Es presentado por Kaiser University. Es tu universidad en tu comunidad. Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill. Continuamos con más de noticias. El venezolano TV de inmediato hablamos del estado Táchira porque después de 12 meses este jueves venció la inhabilitación del exalcalde Daniel Ceballos por lo que retoma todos sus derechos políticos manteniéndose privado de libertad. El dirigente del Partido Voluntad Popular llamó a dirigir todas las fuerzas hacia el referéndum revocatorio. Fabiola Niño tiene los detalles. Y ganamos una batalla más de esta guerra por la libertad y la democracia. Una guerra en la que nuestras armas son nuestra voluntad de cambio, nuestro coraje, nuestro valor, nuestra determinación, de llevar el mensaje a cada rincón de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país, de hablar a los venezolanos con esperanza, con fuerza, con fe, porque sí se puede superar los obstáculos. En compañía de dirigentes de voluntad popular, la esposa de Daniel Ceballos y alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, fue la portavoz del mensaje del exalcalde, quien llamó a dirigir todas las fuerzas de la oposición hacia el referéndum revocatorio. Nosotros, con nuestra lucha cívica y democrática, nos hemos logrado levantar una y otra vez de cada ataque y de cada injusticia. Y hoy, desde voluntad popular, anunciamos, desde la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, que a partir del día de hoy, 5 de mayo, Daniel Ceballos ha superado y ha salido victorioso de una inhabilitación política. La alcaldesa anunció que Daniel Ceballos ha puesto su nombre a disposición de la mesa de la Unidad Democrática para el comando de campaña en el Táchira, para así reactivar el referéndum revocatorio, haciendo hincapié en que no es tiempo de individualidades. Tenemos una gran lucha en frente, en la que hemos iniciado desde hace 17 años, los que nunca hemos estado de acuerdo con este régimen que nos ha asumido hoy, en la más grave crisis humanitaria. Y hoy, desde nuestro partido, voluntad popular, sumados a nuestros hermanos de la unidad, les decimos a todos que sí se puede revocar el régimen nefasto de Nicolás Maduro y lo vamos a lograr. La esposa de Daniel Ceballos negó que en este momento el exalcalde tenga la intención de lanzar su nombre a la gobernación. En cuanto a su estado de salud, aseguró que se encuentra bien, sin ningún temor a que su condición física lo pueda regresar a la prisión en Ramo Verde. Será la mesa de la Unidad Democrática en la capital de la República quien tome la decisión que sea Daniel Ceballos, el coordinador regional en el Táchira, para el referéndum revocatorio. En San Cristóbal, Estado de Táchira, para el venezolano TV, Fabiola Niño. Este jueves la Asamblea Nacional discutió cuatro puntos de la agenda, esto sin la participación de la bancada oficialista, quien decidió retirarse, asegurando que la Junta Directiva del Poder Legislativo viola constantemente el reglamento de interior y debates. Por cierto que esta situación fue graficada con una imagen bastante curiosa. La sesión ordinaria del Parlamento estaba pautada para este jueves a las 10 de la mañana. El tema universitario, la viabilidad de la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados. El proyecto de reforma sobre los términos y condiciones para la creación y funcionamiento de las empresas mixtas. Y el proyecto de la ley aprobatoria del protocolo en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito del Mercosur, fueron los puntos discutidos. Sin embargo, la cita empezó pasadas las 11 de la mañana, justo después de que la bancada oficialista decidiera retirarse, ya que al principio no había quórum para iniciar la sesión. No es la primera vez que llega la hora de la sesión, que no hay quórum, que se dan los 30 minutos adicionales y no hay quórum. Pero ahora está tomando como costumbre la directiva de esta Asamblea Nacional incumplir el reglamento. Que llega la hora que ellos mismos convocaron la sesión, porque nosotros no somos los que ponemos la hora, ni los días, ni el tema del debate. No somos los que hacemos mayoría. Estas declaraciones fueron refutadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, quien destacó que los asambleístas del bloque del gobierno realizan maniobras para mantener al presidente Nicolás Maduro. Ahora, eso lo hace, fíjense cuántas veces lo han hecho, a veces se incorporan, a veces no se incorporan. La intención de ellos, y porque ellos creen que de esa manera sostienen este gobierno tembleque que se está derritiendo por ineficiente, por corrupto, ellos creen que de esa manera disminuyen la fuerza y la presencia de la Asamblea. Ramos Alup también hizo referencia a la rueda de prensa que este miércoles ofreció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, la cual calificó como patética y un maltrato a la soberanía popular. Cada vez que le decían, pero el referéndum es este año, se reía con esa sonrisita nerviosa o burlona, uno no sabe, porque está clarito, van a poner todo tipo de obstáculos para que el referéndum no se haga este año, inventan procedimientos, inventan pasos, inventan requisitos, lo que se les ocurra. Ayer dijo una cosa terrible, cuando la emplazaron, ¿cuáles son los próximos pasos? Bueno, se irán anunciando, o sea, como vaya viniendo, vamos viendo. Si ellos ven o aprecian que el proceso va encaminado a que pueda hacerse el referéndum en este año, algo inventarán para seguir corriendo la rueda. El asambleísta afirmó que amenazar a los empleados públicos que firmaron por el revocatorio es una canallada. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. Y por cierto que el Partido Voluntad Popular exigió un cronograma de referéndum revocatorio al Consejo Nacional Electoral, esto en vista de la falta de respuesta de la presidenta del órgano rector, Tibisay Lucena. El vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, recordó a la rectora Lucena que el pasado 6 de diciembre se expresaron 8 millones de personas, mientras que para el revocatorio se lograron 2 millones de firmas en dos días. Señora Tibisay Lucena, le pedimos, le exigimos, de una vez por todas dejemos la huachafita, que son 5 días continuos, que son 3 días, que son 2, que es mediodía, que es la asamblea, que es el TCJ. No señor, exigimos de una vez por todas cronograma electoral claro, cronograma de referéndum claro. Nosotros vamos a cumplir con todos los mecanismos de ley, con todos los requisitos exigidos, planilla, firma, etc. Todos los vamos a cumplir, porque tenemos la voluntad del pueblo. 8 millones se expresaron en diciembre, 2 millones y medio firmando, y eso que fueron 2 días y medio. Guaidó exhortó al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, a detener lo que califica como una persecución a los empleados públicos, y le recordó que ya no es rector del CNE. Señor Jorge Rodríguez, usted ya no es rector del CNE. Señor Jorge Rodríguez, usted ya no dirige el CNE. Usted es un alcalde del PSUV. Deje de intimidar a los empleados públicos, deje de intimidar al pueblo de Venezuela. No es el momento de generar más trabas y trancas a la solución que puede percibir Venezuela. El señor Jorge Rodríguez, su intención es muy clara. En un proceso natural de verificación de firma, en un proceso natural de acompañamiento, lo que genera es, trata de generar miedo. Pero miedo le tenemos nosotros a la inseguridad. Miedo le tenemos a las colas. Miedo le tenemos a no tener futuro en nuestro país. Así que, el venezolano se decidió. Y no se preocupe, si hace falta validar una por una la firma, los dos millones de venezolanos vendremos a este CNE en marcha, protestando, utilizando el derecho a protestar para validar nuestra voluntad. El representante de Voluntad Popular estuvo acompañado por otros diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, quienes exigieron a Diosdado Cabello cumplir con su trabajo como legislador, ya que tienen más de 12 semanas sin asistir al Parlamento. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Gregory Quiñones. Hacemos una pausa recordando que ustedes pueden ampliar estas informaciones a través de nuestro sitio web. Así es, www.elvenezolanonews.com y también a través de nuestras redes sociales. Hacemos una pausa, ya venimos. Face to Face Language. Inscríbete ahora y comienza a aprender en un ambiente cómodo y divertido en Doral. ¡Gracias! ¡Gracias!